El senador liberal Horacio José Serpa está de visita a Barranca Bermeja, su tierra natal, y lo ha hecho para presentar un balance de su gestión legislativa terminada en lo que corresponde este año, el pasado 20 de diciembre. Refrendar compromisos a ver cómo va a ser, junto con el alcalde, la estrategia para tocar las puertas del gobierno nacional para el próximo año. Ya se han logrado unos resultados. El centro Sacúdete, de la Comuna 7, vamos a firmar este año un convenio, además, con el Ministerio del Deporte para la Cancha Marte. En La Esperanza se lograron estudios y diseños de la segunda calzada de la entrada a los 6 kilómetros a Barranca Bermeja, para después hacer la construcción que vale aproximadamente 90 mil millones de pesos. Siempre estoy pensando en Barranca Bermeja. De nuevo destacó el senador Serpa Moncada las bondades de la nueva Ley General del Turismo, de la que fue coordinador de ponentes. Fui coordinador ponente, salió bien, es una ley buena, que le sirve a la gente. Todos los restaurantes, bares, autoservicios, panaderías en Colombia, no van a tener que pagar un solo peso en impuesto al consumo durante el próximo año. Todos los colombianos que quieran viajar el próximo año, tiquetes aéreos, tarifa baja del 19% del IVA al 5%. Todos los hoteles, cuando un colombiano vaya a un hotel, no va a tener que pagar un solo peso de IVA, 0% de IVA durante todo el próximo año. La comercialización de artesanías, 0% en IVA el próximo año. Las franquicias, sean nacionales, extranjeras, cualquiera, no van a tener que tampoco pagar el IVA. Anticipó Serpa que volverá a aspirar al Senado de la República en las elecciones del año 2022.